En la comunidad de La Guama, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, han iniciado a tapar con concreto los múltiples agujeros que posee la carretera, a lo que algunos sectores se oponen. Sobre este particular, el descargado de maquinaria del Distrito Municipal Víctor María, asegura han tratado de obtener asfalto, pero no ha sido posible. Bueno, mire, a mí me ha sorprendido el que no quieran que se tape con concreto, porque a esta comunidad le consta que el ingeniero Sandy Jiménez, que es nuestro director, ha hecho mucha diligencia por conseguir el asfalto. No se ha logrado, pero ¿qué pasa? Que ya los hoyos estaban abiertos, estaban abiertos ya de casi dos meses, y conjuntamente con la Junta de Vecinos estábamos esperando a ver si se nos hacía posible conseguir el asfalto. Yo mismo he visitado varias plantas de asfalto, en El Pino, en Bonao, fuimos a Bonao, y hemos hecho diligencia hasta en Santo Domingo vía obras públicas, y no nos ha sido posible. En vista de que puede un muchacho aquí, una persona, accidentarse en la comunidad y ser más lamentable, se ha optado por ponerle concreto. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.